Nuestro siguiente programa, La Mano del Destino. Bienvenidos a otra emisión de La Mano del Destino. Yo soy su amigo, el profe Tizo. Y en esta ocasión vamos a analizar otro misterio sobrenatural de nuestro tiempo. ¿Ustedes recuerdan a ese famoso quinteto europeo que revolucionó la música moderna y nos dejó un mensaje de amor y paz? Por supuesto, me refiero a Parchis, chis, chis. ¿A poco no eran otro rollo? A continuación veremos las asombrosas coincidencias entre el grupo Parchis y el programa Otro Rollo. Muy sospechoso, ¿no lo creen? Uno. El grupo Parchis estaba compuesto por tres chamacos bastante monos. El elenco de Otro Rollo está compuesto por tres monos bastante chamacos. ¿Coincidencia o destino? Dos. En Parchis había dos niñas muy desenvueltas. En Otro Rollo hay dos niñas que están para decirles desenvueltas, desenvueltas. ¿Coincidencia o destino? Tres. A pesar de su corta edad, Parchis era un grupo de gran estatura. A pesar de su corta estatura, Adal ya es un hombre de cierta edad. ¿Coincidencia o destino? Cuatro. A Parchis le encantaba hablar del juego de Parchis todo el tiempo. Parchis, chis, chis, Parchis, chis, chis, es el juego de colores que cantamos para ti. A Adal le encanta hablar de puro juego todo el tiempo del Parchis. Pero bien que estuvo pum pum, arribó todo. Cinco. Algunas niñas decían que Frank, el miembro más pequeño del grupo, era muy simpático. Algunas niñas dicen que Frank, el miembro más pequeño de Adal, es muy simpático. Coincidencia o destino. Pero lo más sorprendente, Parchis salía en la tele bailando una coreografía un poco mamila que va más o menos así. Parchis, chis, chis, Parchis, chis, chis, chis. Mientras que Adal Ramones sale en la tele bailando una coreografía muy mamila que va más o menos así. ¡Ah, digo yo! ¡Ah, digo yo! ¡Ah, digo yo! ¿Coincidencia o destino? Muy sospechoso, ¿no lo creen? ¿O tú, cómo ves? Te estoy hablando. Te despierta. Apélame. ¿Acaso es Adel Ramones, el integrante perdido de Parchis? ¿Acaso Mauricio Castillo es la ficha roja y Jordi Rosado es el dado? ¿O acaso a alguien realmente le importa esto? El búho dinámico y yo los esperamos en la próxima emisión de... ¡La mano del destino!